¡Perfecto! ¡Aló! ¡Hola, hijo! Estoy aquí en el carro. Voy a cómprate el Playstation. No vayas a tus amigos. Está bien. Está bien. ¡Oye, Pame! ¡Te quiero mucho! Yo también te quiero. Eres mi amor. ¿Te gustan los tatuajes? ¡Sí! ¡El correo! ¿Y este correo? Este correo está más de mi vida. Y este correo es mi teléfono. Y está muy... Unas semilletas azules. Entonces voy a limpiarme. Tú, 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 tú. ¿Qué pasó, mamá? Ya voy camino. Ya te encontré. ¡Sí! ¡Escóndense! 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 ¡Dame! ¡Escóndense! ¡Hola, mamá! ¡Escóndense! ¿Y por qué...? ¿Qué pasó? ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Escóndense!